Bien, gracias por recibirnos y bueno, la consulta de cara a estas internas, ¿cómo viene todo? Venimos trabajando bastante lindo, tranquilos, pueblo a pueblo, municipio a municipio. En el departamento venimos, la verdad que un trabajo y un esfuerzo de los compañeros del equipo de trabajo José Carlos que hace a uno ver la gente que tiene José Carlos y la verdad que estar ahí es un privilegio, ya les. Cuéntame, ¿cómo están elaborando lo que son las tareas de cara al 31? Y bueno, lo estamos dividiendo por zonas, ¿verdad? En el cual cada uno hace dentro de las posibilidades, porque todos tenemos que trabajar su trabajo, algunos los domingos, otros en tres semanas, otros en diferentes zonas. Entonces venimos hablando con la gente, la gente se viene recuperando, se viene volviendo a la 71, alguna gente que se había ido por problemitas ahí que hubieron lamentablemente de la interna dentro del Partido Nacional, pero ya lo están viendo a José Carlos y están viendo la excelente, que ya no tiene ningún tipo de problema, ya el accidente pasó y hoy por hoy hay una persona hasta mejor que nosotros. Bien. Cuéntame un poco cómo fue tu vida luego de lo que fue apostar un poco a la candidatura de lo que es como alcalde en la ciudad de Chuí. ¿Qué respuesta has tenido de la gente? La verdad que es una cosa que me orgullece mucho. La respuesta de la gente ha sido impresionante en la ciudad de Chuí, más de la que yo pensé. Vengo formando un equipo de trabajo que todos los días se me acerca gente para trabajar junto conmigo. Y bueno, esperemos que la campaña en la ciudad de Chuí sea lo más sana posible, porque sabemos de las rivalidades que hay allá. Otra cosa que yo hago es sumamente importante dentro de la 71, que nosotros llevamos más de dos candidatos. O sea, la gente que quiera a José Carlos dentro del municipio va a tener opciones para elegir el candidato alcalde. Si no le gusta a Mario Sassía, le puede gustar a Gonzalito Corrales también que está de candidato. Y yo pienso que está bien, está bien porque en el Frente Amplio lamentablemente hay listas que no pasa eso. Va a haber una futura candidata a intendenta que va a llevar a una persona en la ciudad de Chuí como candidato alcalde y va a ser candidato único por su lista. ¿Y quién estamos hablando? Yo creo que todo el mundo sabe y no precisamos dar nombres, ¿verdad? Porque después usan otra estrategia y bueno, no quiero dar nombres, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Y bueno, va a llevar como candidato único a una persona, adentro del sobre de ella va a ir ese candidato en el cual está. Hay mucha gente que no sabe, pero la gente puede retirar el sobre, votarla solo a ella o puede cruzar dentro del mismo partido el candidato alcalde que quiera, ¿verdad? Bien. Hay algunos trascendidos, esto es pueblo chico y me imagino que seguramente los ha escuchado. Algunos trascendidos por ahí que expresan que luego de las elecciones su futuro sería en tal lugar en una lista determinada. ¿Qué sabe de eso? ¿Qué nos puede decir? No, eso, si yo voy a ir escuchando, soy el primero que me lo preguntas. Sí, obviamente vamos a estar en la lista dentro del Partido Nacional del Maestro José Carlos, en las departamentales, en el lugar privilegiado, ¿verdad? Junto con Brasilita Techera, que está eso. Te digo más, hay mucha gente también, me han llamado Radio de Rocha, que han dicho que yo tengo cargos políticos para las próximas, si José Carlos ya es intendente, que ya te digo acá, ni yo, ni mi familia, ni mi mujer, ni mi hija, ni nadie de mi familia va a estar trabajando en algún cargo, la intendencia, yo ese cargo se lo paso a una persona que concurse o que realmente lo merezca. Yo voy a seguir siendo con José Carlos, si Dios quiere que va a ser intendente, el próximo intendente, si Dios quiere que sea intendente, yo voy a seguir como vendedor de ambulantes, eso, ya que esta nota quede grabada, que yo voy a seguir siendo el mismo. Después, nuevamente sí, me van a ver y edil departamental, ¿verdad? Exactamente, le iba a consultar. Si no es alcalde, no va a tener, si José Carlos es intendente, ningún cargo político, pero va a estar trabajando como edil, como ha sido hasta el momento. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aparte, yo creo que mi tarea de edil es importante, es diferente a la de muchos edil acá adentro. Yo me animo a decir muchas cosas que lamentablemente compañeros del partido y compañeros, es compañeros míos de otro partido, no se animan a decir lo que está pasando el país, lo que estamos atravesando en Rocha y lo que estamos atravesando en el Chuy, ¿verdad? Muy bien, como siempre, gracias por la consulta. No, gracias a ustedes y que pasen bien.